de la mañana y mucha información todos los días, querido Enrique Villanueva. ¿Cómo estás? Muy buenos días y un placer aquí. Me acaba de dar una frase impresionante que luego se las voy a contar. Bueno, vamos a empezar con un tema muy interesante. Ayer, bueno, me tundieron en las redes sociales por esto de que hablamos del tema de humanizar a los animales, que cómo era posible. Algunos, bueno, no sé qué programa vieron porque me dijeron que yo incentivaba hacia el odio con los animales, etcétera, etcétera. ¿Hacia el odio? Sí, sí, sí. ¡Mujer! Y bueno, los insultos, como periodista sabes que cuando te gradúas te dan un título, te dan una cédula y te dan una mamá para que te la puedan mentar sin que haya broncas. Entonces, eso no hay bronca. Pero en el caso de las críticas que son buenas, abren el diálogo y eso me encanta porque las opiniones, cuando tú dialogas con alguien, lo único que puede salir son cosas buenas. De acuerdo. Sin embargo, yo agradezco a Sale el Sol porque nos ha dado la oportunidad a Noticias de acercar a la información y hemos tratado de todo tipo de temas. Llevamos dos años, más de dos años al aire y es increíble que después de dos años el único tema que les haya indignado tanto haya sido el de los perros. Y les voy a mostrar una imagen porque me quedé ayer mucho con lo que dijiste tú, Roberto. La indignación no se limita. Si tú te indignas con una cosa, no significa que ya no te vas a poder indignar con otra cosa. Hay que tratar de hacer las cosas. Mírenme esta imagen. Esta imagen que les voy a mostrar a continuación es... Ah, bueno, esta es con la que quería cerrar. Podemos invertir. Exactamente, vamos con esa. Ahí está. Estos son los inmigrantes que en este momento están por nuestra ciudad. Vamos, espérenme tantito, vamos a pasar primero con la primera. Los inmigrantes. Los inmigrantes, ojalá me las puedan frisear. La primera son los inmigrantes. Los inmigrantes están padeciendo muchísimas cosas y estamos entre un ellos y un nosotros. Y no nos indignamos tanto. No hay que olvidar esos temas. Ahora vamos con la segunda. La segunda es Nayarit. Uno de nuestros estados que se vio afectado por los climas y que hemos tenido, las tormentas, etcétera, etcétera. Nos ha traído muchas desgracias y de repente se nos olvida que podríamos estar en la misma situación y debe de indignarnos qué están haciendo las autoridades y además qué estamos haciendo como mexicanos para agarrarnos y abrazarnos entre los otros. La tercera imagen es una de las más conocidas. ¿Cuántos de ustedes se han indignado con todos nuestros conocidos que dijeron haber sido la raza más chida el día que tembló en la Ciudad de México y en el interior de la República? O, perdón, mejor dicho, en la República y que ahora en el tráfico les vale un cacahuate, que siguen siendo corruptos, que siguen siendo personas, que se les olvidó que después del selfie hay que ser coherente y no nos indignamos. Y finalmente, este niño, este niño se fue a dormir, el que les vamos a mostrar a continuación, se fue a dormir como todas las noches, desafortunadamente se fue a dormir en Alepo, en Siria. Despertó en el hospital porque una bomba cayó en su departamento, no sabía dónde estaban sus papás, no sabía dónde estaban sus hermanos, pero ¿saben qué es lo más indignante? Que este niño, ¿saben cuántas lágrimas derramó? Ninguna. Ninguna. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, como lo decía la crónica, estamos llegando a un grado de violencia, de que nos valen las cosas, de que nos indignan cosas que... Nos hemos deshumanizado. Exactamente. Vale madrismo. Exactamente, yo no lo quería decir así, pero bueno, qué bueno que tú me complementaste. Este niño tenía una cara y una mirada tan perdida como diciendo, no entiendo a qué grado de violencia hemos llegado, que yo estoy en una situación en donde me fui a dormir y estoy en un hospital, no sé dónde están mis papás, no sé dónde están mis hermanos, ya ni siquiera me alcanza la emoción para llorar. Si nos indignamos, como ayer lo hicimos a través de las redes sociales por los animales, hay que también aprender a indignarnos y sumar esa indignación hacia los seres humanos porque créanme que es padrísimo que demostremos el amor a los animales, pero también tenemos que demostrar el amor hacia nosotros. Y ¿sabes qué? De la palabra, digo, desglosándolo un poquito la palabra in y dejémoslo claro, indigno. Si crees que algo no es digno, haces algo al respecto. Correcto. Cuando solamente tuiteas, cuando solamente opinas, no te indignaste porque no creíste que eras suficientemente indigno para participar, solo creíste que no te gustó. Entonces, si realmente estás indignado, participas para que se convierta digno en la persona o en el ser que tú quieres cuidar o que quieres salvar o que quieres rescatar. ¿Y sabes qué? No hace falta que nos digan si son de Nayarit, no hace falta que nos digan que son migrantes centroamericanos, no hace falta que nos digan que son mexicanos o que son sirios, son seres humanos y son exactamente iguales. No es necesario decir de dónde es y a ver qué pasa en tal lugar. Somos idénticos, todos, absolutamente todos. Y el debate está abierto en las redes sociales. Los haters y los que nos insultan, ya sabemos que esos miran, a lo que siguen, estamos super acostumbrados. Pero hagamos el diálogo, hagamos el debate, yo opino esto, yo opino el otro, créanme que de esas conversaciones solo salen cosas buenas y para no quedarnos con más sabor de boca, cosas buenas, ¿cómo a ti te gustan las flores? Me encantan, ¿me traes un aso o qué? Pero, ¿qué te parece si flores para comer? ¿Para comer? Para comer. ¿De chocolate o qué? No. No. Las flores comestibles se han vuelto una moda en la industria restaurante y repostería. En Yucatán, se cultivan las orquídeas, le dan un toque estético a los platillos, que van desde las típicas ensaladas hasta algunos postres. Primeramente era para ensaladas nada más, para las ensaladas tipo Thai, se ponía así recién cortadas y era como se vendía, se mandaba a Cancún, la Riviera Maya, sobre todo, que son los que consumen ese tipo de flores. Vimos con uno de TES, que es el que estamos ahorita haciendo, estamos deshidratando estas orquídeas, que son cultivadas orgánicamente, las deshidratamos y las estamos acompañando, dándole un pequeño toque, ya sea con jengibre, con cúrcuma, con zacate de limón, con hierbabuena, con menta, flor de anís, que también estamos sacando, hasta encontrar una mezcla que sea la que nos pidieron. Este es un nicho de mercado y don Fernando ha decidido explotar para su comercialización, sin embargo, uno de los principales problemas a combatir es la falta de productores. En Yucatán, en cuanto a que lo consuman acá localmente es un poco difícil, pero yo creo que acá al lado tenemos un dragón que come todo lo que produzcamos, entonces yo creo que hay que producirle para venderle a ellos, para generar riqueza local acá en Yucatán. Estos productos son 100% orgánicos, evitando así el uso de químicos. El orgánico no se ocupa en agroquímicos, no hay insecticidas, entonces a veces te sale de control y pues tiene esas pequeñas piquetes, pero es cultural, poco a poco vamos a tener que regresar a eso si es que queremos tener una vida más sana. Puede costar entre los 150 a 600 pesos. Para el siguiente año busca incrementar la producción de las orquídeas, la flor de anís, entre otras. Con imágenes de Gabriel Pérez, para Imagen informó Flor Castillo. El otro día fui a una clase de cocina con una chef fantástica Ana Martorell, muchos saludos, y nos estaba enseñando cómo cocinar y ponía florecitas. Dijo, oigan, por cierto, esas florecitas, cómanselas, cuesta muchísimo trabajo conseguirlas, cuestan mucho dinero, saben rico, tienen nutrientes y de verdad, cómanselas, porque tú no las dejas a un lado. Dicen los que saben que todo lo que esté en un plato es comestible, absolutamente todo, quiero decir, un buen chef y no vas a poner y me van a decir y te pones el cubierto o no. Lo que esté para comer, todo, si es una flor, si es una hierba, lo que sea, todo es comestible. Los manuales de sobrevivencia, por ejemplo, te dicen que cuando estás atrapado en la naturaleza, si conoces dos, tres cosas de botánica, gracias a las plantas puedes sobrevivir. Las manzanitas, esas rojitas que tu mamá se trabó y te dice, ¿qué? ¿Pero qué? Es verdad o no eso. Necesitarías comer muchísimas para que te hagan mal. Y además también nos espantaron porque en la Laguna Azul te acuerdas que al final es así como de toma tu manzanita y a los cinco minutos llega el barco, pero no les pasó nada. Esa y el regreso a la Laguna Azul que están bien raras. A comer, a comer sabroso. Y para que vean que si queremos a los animales, chequen esta nota. A ver. Hay palabras que nos cambian la vida, pero hay ladridos que nos cambian el alma. Adoptar un perro es increíble y ayuda muchísimo porque el perro siempre está agradecido contigo y verdaderamente le está salvando la vida a un perro. Algo muy importante que tenemos que mencionar cuando hablamos de la adopción es que hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Rescatar un perro implica sacarlo de la calle, llevarlo al veterinario, probablemente curar alguna condición que tiene el perrito, alimentarlo, nutrirlo bien, vacunarlo, desparasitarlo, esterilizarlo, pero todo eso cuesta mucho dinero y no llega obviamente a las cuotas de recuperación que piden las asociaciones. Para mí adoptar es una... Primero fue una opción al momento de querer agrandar la familia, por decirlo de alguna manera, porque considero que es darle protección en este caso a los perritos que están indefensos. Ha sido lo mejor que hemos hecho en la vida. La verdad es que como familia Junior representa una parte muy importante para nosotros. Sí se dio una gratificación muy representativa, pero también nosotros apoyar a este tipo de instituciones en agradecimiento a darnos en adopción a Junior, pues termina siendo un placer. realizador Jonathan Ramos para Imagen Efren Arguelles. Ahí está. Ahí está. ves más, donde quieras que ande Sky Fan, es un perro que me duró 17 años y pocas veces le he llorado a un servido como él, pero abramos el debate, empecemos a dialogar. Es bien importante ver siempre el contexto porque en este programa si algo no lo apasamos diciendo es la inclusión en todos los sentidos. Quizás de pronto las cosas se malinterpretan, pero como dicen, soy responsable de lo que digo, no de lo que se entienda. Y además nos encantan los polos, ¿no? Si digo blanco entonces significa que lo contrario es... Negro. No sé si decir negro o simplemente iba a decir... A mí me encanta el polo norte porque ahí vive santa. El otro polo que es el color afroamericano, ¿no? O sea, no le tengamos miedo a las palabras sino a las intenciones con las que lo decimos. Y ni miedo a decir a lo que pensamos y lo que sentimos. Se vale, hay quien le gustan los perros y hay quien no le gustan los perros. Se vale y está perfecto. Y es que de repente si caemos en el miedo es lo peor que podemos hacer porque nos da miedo meternos un debate. Entonces no le tengamos miedo. No, aquí nunca hemos tenido ese miedo gracias al señor. Oye, negro, qué bien casado. Eso, caray. Gracias, Enrique. Continuamos pajaritos. ¿Cómo ven? ¿Les gusta el debate? Sí. Sale el sol lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.